Una persona del sexo masculino fue encontrada amarrada en las afueras de la tienda AutoZone en la ciudad de Cardel, al interior de un tráiler color naranja. Lo anterior, presuntamente a un posible secuestro, en donde de inmediato las corporaciones de emergencia acudieron al lugar, así como las corporaciones de seguridad para acordonar la zona y atender a la persona. Hasta este momento, se desconoce la identidad del mismo y los motivos por lo cual causaron dicha situación. Para Tiempo Noticias, Joaquín Basilio.